La vivienda resultó afectada y una familia quedó damnificada tras el desborde de una quebrada a causa de las intensas lluvias en la vía Cuenca-Moyeturo en la provincia de La Suay. Bolquetas de la Junta Parroquial de Sayahucí y maquinaria de la Municipalidad de Cuenca retiraron los obstáculos que se acumularon sobre la carretera principal. En esta vivienda que quedó prácticamente sepultada por material petrio, habitaba una familia conformada por tres personas que resultó damnificada tras el desborde de una quebrada en el sector Lirio, parroquia Sayahucí, del kilómetro 9 de la vía Cuenca-Moyeturo. Quedó sepultada y lado, como ustedes vienen viendo ahora, tiene unos 40, 50 centímetros de lodo. Hay que esperar, vamos a trabajar en próximos días con obras públicas municipales y con los mismos bomberos para poder limpiar y ver y hacer una evaluación de cómo quedaba esa vivienda, que ya está inclusive desalojada. El mismo día de ayer nosotros con ayuda de los bomberos, de la Guardia Ciudadana, les ayudamos a retirar sus pertenencias y acto seguido llamamos a desarrollo social y se les colaboró ya con seres con un kit de dormitorio y un kit de alimentación. Tras las intensas lluvias, el lodo continuaba descendiendo de la quebrada, afectando cunetas, la vía y otras viviendas. Esta casa de aquí que estamos bien, también sacamos todo el lodo, la cancha de ahí que estaba todo colapsado del lodo. Y fue realmente un desastre de la naturaleza, ¿no? Todo se resbanó ahí, el agua, sí. Y cuando ya estaba todo bajado abajo, mis guavichas estaban, dije, esperen, solo Dios verá lo que puede pasar. Y yo cogí a mis guavichas y me fui, y se resbanó todo, pero gracias a Dios en mi casa no adentro nada. Es bastante, son muchas rocas, piedras y todo el cerro en sí, toda la peña que se deslizó. Hay un temor, sí, justamente hablábamos con la persona del municipio, nos decía que necesitamos ayuda temprana, porque si sigue las lluvias puede haber otro desechizamiento. Con maquinaria municipal se retiraron piedras y troncos que se acumularon sobre la carretera principal para despejar el camino. Informó Roselena Vascones. Gracias. Gracias.